Muchas gracias y bienvenido al consejero de Cultura para hacer anunciar esta declaración de bien de interés cultural del casco histórico de Briviesca. Una noticia muy esperada ya que este expediente, como todos conocemos, se inició hace 38 años, en el 1983. Es una noticia muy esperada que por fin da fe y se hace oficial que Briviesca es un bien de interés cultural. Que no es el fin ni la finalidad, que ahí queda mucho trabajo, como por ejemplo el plan especial de protección que estamos tramitando, que esperemos que pronto también se firme y se termine con el expediente del plan especial. Y muchas iniciativas que quedan pendientes. Estamos viendo como los cascos históricos se deterioran porque es muy gravoso para los propietarios muchas veces conservarlo. Y pues hay varias iniciativas en Briviesca que queremos llevar hacia adelante, como puede ser un Aru, Área de Regeneración Urbana, para ayudar a todos los propietarios de sus viviendas o edificios dentro del casco histórico, pues tengan la posibilidad de solucionar ese problema. Y también tenemos otra iniciativa también pendiente, como es el convento de Santa Clara, que tenemos un claustro gótico que acaba de entrar en la línea roja, en la lista roja de monumentos en peligro. Y entonces pues tiene que ser un apoyo de todas las administraciones, nos tenemos que implicar para que un claustro gótico de la calidad y las cualidades que tiene el convento de Santa Clara, pues que también es BIC, por cierto, pues no termine en ser una ruina. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias. Gracias a las autoridades aquí presentes, a pesar del frío, a vosotros también. Y por supuesto al alcalde. Hoy, como dice, pues es un día de fiesta y es un día para celebrar. Por fin, contaba el alcalde que tenía muy poquitos años cuando lo empezaba a escuchar ya lo de la declaración de bien de interés cultural, pues por fin se ha declarado Briviesca, el casco histórico como conjunto histórico, bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico y por lo tanto estamos haciendo una reparación, una reparación y un agravio, casi podríamos decirlo, como una ciudad con los recursos y con estos recursos patrimoniales y estos testimonios del pasado que tiene Briviesca, pues el darle realmente el brillo que merecen. Es un premio, es un premio a lo que han hecho los ciudadanos a lo largo de todos estos años, de todos estos siglos, cuidar este patrimonio y, como dice el alcalde, utilizar los recursos del pasado como recursos del futuro. Esto tiene que suponer un incentivo para la ciudadanía, un incentivo para los vecinos de Briviesca, para que sepan valorar lo que tienen y para trabajar, para que esto suponga realmente lo que todos estamos deseando y es un medio de dinamización económica y social. Siempre hemos dicho que el patrimonio cultural de Castilla y León es el petróleo que tenemos y que también tenemos que verlo en clave económica, en clave de explotación, en clave turística, en clave de aprovechar de lo que disponemos, de una marca de identidad de Castilla y León como es este patrimonio. Hoy, en Briviesca, creo que, como digo, es un día de felicidad, es un día en el que tienen que sentirse orgullosos los vecinos y también, a través de las instituciones aquí presentes, me parece también que es un ejemplo de lo que debe ser de la concertación y de la colaboración institucional para entre todos y debido también, evidentemente, a lo que conlleva una declaración de bien de interés cultural para conservar este patrimonio, para descentrarlo en algunos casos y, sobre todo, luego para difundirlo. Con lo cual, bueno, desde la consejería tenemos diferentes líneas de ayudas, tanto para ayuntamientos como para particulares. Hemos creado, además, un premio a las mejores prácticas. Vamos a poner, desde luego, todos los recursos y todo nuestro esfuerzo que tengamos para ayudar realmente a que estos habitantes que, como siempre decimos, del medio rural, que no queremos que sean habitantes de segunda, sino que queremos que sean habitantes que disfruten de los mismos derechos y los mismos servicios que los vecinos y los habitantes que viven en las ciudades puedan ponerlos a su disposición y puedan beneficiarse de lo que realmente implica esta declaración. Así que felicidades, alcalde, y vamos a seguir trabajando conjuntamente para aprovechar lo que conlleva esta declaración. Gracias. Gracias.